Está listo. ¿Y algo que te parece? Soy un ex piloto que no llegó a ser profesional pero que tuvo que abandonar la carrera con una carrera prominente pero que tuvo que abandonar la carrera por un problema de salud del padre. Apostemos. Dale yenda contra mi auto. Se manda un moco, apuesta algo que no tiene que apostar y después tiene que salir a buscar un montón de plata. Entonces la conoce a la nena, ofrece un trabajo, hace de la ingeniera del equipo de Chevrolet que tiene que elegir dos pilotos nuevos porque los dos campeones ya se van a Europa. ¿Y cómo es tu relación con Vallejo? Extraordinario. ¡Vale, vale, vale! Es una barba, además, porque está bien contada. Es una película que no es solamente una película de acción sino que además tenés la historia de amor bien contadita con el chico que es hermoso, con el espíritu que es hermoso y con el viejito. ¿Dónde está la leyenda?